Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Ciertamente la selección Colombia no es de las selecciones más relevantes de la historia del fútbol, sin embargo para todas sus variables ha logrado cosas importantes que lo ubicaron por ciertos periodos como uno de los mejores equipos del momento. En todas las ocasiones, por supuesto, gracias al talento nacional que surgía en diferentes momentos en los que se denominó una serie de jugadores que en conjunto funcionaban muy bien y que tenían bastante potencial. Así nos encaminamos a la triste realidad de que al menos la recordada generación colombiana de los noventas no logró básicamente nada. Y a pesar de que era evidente lo que podía llegar a ser el equipo, una infinidad de razones hicieron que el combinado cafetero no diera el 100% de su rendimiento, ni sus jugadores individualmente ni como selección en los partidos de alto costo. No obstante, cuando se popularizó este equipo internacionalmente a comienzos de 1990, ya con unos años de destacar en eliminatorias y de conformar a un equipo con nombres que cada vez tenían más importancia, el Mundial de Italia fue su lanzamiento al estrellato internacional, pues se trataba del regreso cafetero a una copa del mundo luego de décadas de ausencia. Liderados desde el banquillo por Francisco Maturana, mítico por el estilo de juego que implantó dirigiendo durante esos años a la selección, luego de un rendimiento satisfactorio en ese Mundial, acabando como el 14º mejor equipo, un club extranjero se haría con los servicios del estratega chocoano, y de allí empezaría Colombia a colonizar un equipo que entonces se ilusionaba a más no poder. No cualquiera se da el lujo de fichar a los mejores jugadores de un mismo seleccionado que atravesaba por un momento estupendo. En este video vamos a repasar cómo fue que se dio esta insólita ventana de transferencias y por qué terminó fracasando el proyecto de los cafeteros en el Pucela, anexándosele a la lista de cosas que estos futbolistas habrían podido hacer bien pero que al final no se les dio. Este fue el clan de los colombianos en el Real Valladolid. Quédate porque comenzamos. Para situarnos en el contexto preciso y entender con más claridad qué representó esta llegada de los colombianos al equipo, hay que ver en qué situación se encontraba el conjunto blanco y violeta con anterioridad. A pesar de ser considerado un histórico de España acercándose a ya casi un siglo desde su fundación, la realidad es que en cuanto a títulos y participaciones destacables eran más bien pocas las que se les registraban en sus números, o al menos ese dato con una firme certeza a finales de los 80. Para la temporada 88-89 se le recordó de buena manera al Valladolid, tras haber hecho un papel más importante de lo habitual, aunque hay que preguntarse a qué costó. En una campaña como otras más, en la 88-89 como bien dijimos, el Real consiguió varias cosas interesantes en donde entran hazañas como finalizar en la sexta posición de la liga, solo por debajo de los más grandes del momento y solo 6 puntos del tercero de la tabla. Su posición final le dio la clasificación a un torneo internacional luego de bastante tiempo sin poder competir afuera de España, Real Valladolid participaría de la Recopa de Europa. Otra gran actuación se dio en la Copa del Rey, en donde vencieron a Bilbao, Deportivo de la Coruña y Cádiz y se metieron contra todas las apuestas a la gran final del torneo disputada en el Vicente Calderón de Madrid, en donde se debían enfrentar al Real Madrid. Los motores no le alcanzaron al Violeta para quedarse con el título, pero logró complicarle la vida al Madrid de la quinta del buitre, que solo le pudieron ganar por la mínima. Al término de aquella gran temporada, los gigantes españoles pusieron el dinero suficiente para desmantelar al buen plantel formado y por eso su más importante jugador abandonaría el equipo. Fernando Hierro, quien fichó por el Real Madrid y además también cambiaría de equipo el entrenador Vicente Cantatore, que lo pidió el Sevilla para dirigir la temporada siguiente. El resto para estos dos es historia. En la 90-91 nada fue lo mismo, por eso acabaron en la posición 16-ava, esta vez luchando por no descender, y en cambio en la recopa perdieron contra las Mónaco por penaltis en cuartos de final, nada mal dentro de lo que cabe. Eso sí, el Valladolid se pilló que tenía un buen capital en sus ahorros gracias a las ventas hechas y a su destacada campaña, entonces aspiraba a algo más y ahí nació esta ambiciosa historia. Para la 90-91 pasado ya el Mundial de Italia 90, en las que entre más se vio por primera vez a la gran generación de Colombia en acción, con todas sus figuras y un plantel genial desde la parte estructural, los mismos terminarían haciendo un Mundial entre lindo y lamentable por su rápida eliminación en octavos. Eso es un debate, pero lo que sí fue un hecho es que este once sudamericano llamó la atención de los directivos de este club español. Ellos mantenían la creencia de que trayendo los mejores cafeteros a su equipo podrían recrear el encantador juego de la selección tricolor para implantarlo en el fútbol español y así hacer historia. Y dijeron, nada puede mal ir sal. Pero para eso debían fichar primero al que estaba detrás de la obra, Francisco Maturana, el seleccionador de Colombia que dejaría el combinado nacional para entrenar a un equipo europeo, cosa bastante importante y de prestigio en esos tiempos para un sudamericano respectivamente. Incluso el Real Madrid estuvo a punto de ofertar por Maturana, pero fue una decisión que luego se vio interrumpida y no se dio. No suficiente ya con el entrenador en su banquillo, se trajeron de una vez a una primera estrella de la selección Colombia. Se trató de Leonel Álvarez, el protagonista del mediocampo defensivo cafetero. Los blanquivioletas le pagaron la impresionante cifra de 180.000 euros al América de Cali en donde jugaba el futbolista Paisa. Esa temporada 90-91 las cosas no salieron tan mal, pero la ilusión había logrado opacar lo que al final sí consiguieron. Una séptima posición en la tabla a la conclusión de la liga y por consecuencia sin torneos internacionales que disputar. En las demás competiciones españolas tampoco habían tenido suerte. La mejor manera de describir esta campaña es usando el tan coloquial término sin pena ni gloria. Apodado como el mercado dorado del Valladolid, la afición entraba en un periodo de dicha pues a su plantel se unían otros dos grandes referentes de la selección Colombia. Por una parte el loco René Higuita, popular arquero por obvias razones y la garantía de todo el combinado nacional. Y por otra parte el pibe Valderrama, el 10 procedente del Montpellier francés. Por este último pagaron 45 millones de euros, una verdadera cifra de no creer. Ya podemos imaginarnos para dónde se volteó esta historia con el tiempo. Aunque René había llegado libre, aún así los salarios eran bastante altos y por lo mismo el peso de estos tres, cuatro contando el entrenador, era bastante grande. La ciudad de Valladolid y sus más intensos aficionados confiaban en los colombianos, colonizándose así a un equipo español. Esa misma temporada, en la llegada completa del clan colombiano, en lo que parecía ser una nueva granera del Pucela, poco a poco el panorama se empezaba a tornar con una oscuridad de reacción y rendimiento. Al comenzar la campaña, la que iniciaba como una temporada de ilusión, se chocó con la dura realidad de un equipo inútil y poco funcional. Ninguno de los nuevos jugadores marcó la diferencia y al contrario, estuvieron interrumpiendo muchas de las conexiones previas y antecedentes que aún le quedaban al equipo. Partidos desastrosos a tal punto que en solo tres fechas salieron de las últimas tres posiciones de la liga porque de resto se la pasaron intercalando puestos entre el 17 y el 20. Mientras que los cinco primeros recurrentes a esos cinco puestos no tenían mayor cambio, el antiguamente sexto y séptimo, en la 91-92, con todo y sus grandes estrellas e inversiones hechas, acabó con un degradante y vergonzoso penúltimo puesto. Supuestamente el equipo iba a crecer, pero se fue para atrás el proyecto de Pachito Maturana debido a su poca inteligencia para mantener el mismo juego vivo que venía representando con la selección de su país. Pero en este equipo extranjero, nadie dijo que sería fácil. Ninguno de los tres jugadores logró hacerse el protagonista en ningún partido, un escándalo completo al que por supuesto le sobraron reacciones negativas, reacciones bastante fuertes. Ya con algunas malas reacciones desde el principio por aquellos a los que no le sonaba mucho el plan de siendo un club media tabla español e intentar imitar el mismo fútbol que una selección sudamericana, que con toda la razón era algo bastante fuera de lugar y difícil de tenerle fe. Eso sí, cuando empezaron los malos resultados y como hablábamos con una reacción mínima casi nula de las incorporaciones cafeteras, la afición puselana se desahogaba de toda su rabia e inconformidad con aquellos tres supuestos salvadores que terminaron siendo los principales enemigos del equipo. Todo empezó con los apodos ridiculizando al tridente colombiano llamándoles el cartel del Valladolid, en una clara referencia sobre todo por la época a la fuerte repercusión de los alucinógenos provenientes de Colombia a la que hay que apuntar que muchos deportistas se vieron directa o indirectamente involucrados y los del Valladolid no eran la excepción, pero en fin, esa es otra película. A Higuita le gritaban pásame un gramo, pásame un gramo, un gramo de esto, un gramo de lo otro. También le llamaban delantero frustrado, entre más cosas. Con el vive pasó otra situación bastante surrealista que con el tiempo se volvió cuna de comentarios acerca del escándalo precisamente. Cuando se jugaba un partido contra el Real Madrid en el Bernabéu por liga, el español Michel, en medio de un tiro de esquina, tuvo un roce inesperado que en cuestión de horas se volvió un suceso para la historia. Aún así, desde ese momento la afición siempre le cantaba al pibe Carlos Valderrama, Michel te ama. Además, también los tres recibían bromas constantes por su extravagante aspecto y sus cabellos, de nuevo, en contraste a como lucían los demás de la plantilla. Fue tanto el desprecio de la afición local con estos tres jugadores que a Maturana le tocó tomar la decisión de no colocarlos en el once cuando jugaran en José Zorrilla, en el estadio del Valladolid. Una temporada al menos para los tres colombianos de infierno. Todos estos problemas entre afición, colombianos y los demás de la plantilla ocasionó el irremediable descenso al que volvería a caer el blanquivioleta luego de disfrutar de años en primera y hasta presumir altas posiciones. Así, la dimisión de Maturana y la salida inmediata de los tres cafeteros fue algo que se sabía desde antes acabada la temporada. Alistaron sus maletas y se firmó entonces un fracaso más de los grandes nombres que definitivamente no encontraron el lugar ideal, sino que al revés, se juntaron en el momento y en el lugar equivocado. Para completar, el Valladolid se había metido una endeudada ni la más grande, así que estos hombres entraron como los favoritos y salieron como los innombrables. En la siguiente campaña, la 92-93, se limpió la plantilla de cualquier rastro colombiano, aunque eso suene mal, pero pues me refiero a que no fue hasta después de mucho tiempo que otro colombiano vistió los colores de esta escuadra. Quedaron como traumatizados con el efecto inverso que les trajo contratar a cuatro cafeteros de golpe. Afortunadamente, el paso por la B fue fugaz, pues en esa misma campaña lograron otra vez el ascenso. Nada es lo que parece, a veces en el fútbol también se cumple esa premisa. He aquí la prueba irrefutable de que los resultados de un gran equipo dependen de todas sus variables y que al trasladarlo a otro contexto, es probable que se pierda eso a lo que se aspira que sea igual. Una utopía paradójica que es difícil de aceptar, pero que evidencias tan claras como esta lo validan. Finalmente, nos quedamos con otro fracaso a la hora de hacer buenos papeles al juntar a estos grandes futbolistas, quienes en España, al menos, tuvieron un paso para el completo olvido. Quiero que comenten acerca de qué opinan de esta polémica y fracaso de los colombianos en Valladolid. ¿La causa del descenso del Pucela fue por culpa de estos jugadores colombianos y su sobrevaloración? ¿O en realidad se trató de la poca confianza y acuso que sufrieron los cafeteros por parte de la afición que haja más de un céntimo por ellos? Los leo. Sin más, espero que este video haya sido de su agrado, pero sobre todo que les haya parecido interesante. Ya saben que si quieren ver más de este tipo de contenido, la mejor ayuda es dejando sus interacciones, bien sea en likes, en comentarios o suscribiéndose si es que aún no lo han hecho. Yo soy Chapas el Crack y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!